Es uno de los principales objetivos del alcalde de Mazatlán, la protección de las mujeres. Y fuimos los primeros de los 18 municipios en donar un espacio para que sea posible. Ha ido un poco en crecimiento, no mucho, pero queremos evitar que se siga dando de esa manera. Entonces fuimos los únicos o los primeros en todo Sinaloa en buscar un espacio para que sea realidad ese lugar. Bueno, él habla en forma global. Aquí en Mazatlán a lo mejor no están a la baja, pero con estos temas vamos a hacer que vaya a la baja.